Ayer conocí Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Te pido al cielo solo un deseo que en tus ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero y una cosa te tengo a decir Deje de Bajín hasta Berú y desde el norte hasta el polo sur No encontraré ojos así como las que tienes tú Deje de Bajín hasta Berú y desde el norte hasta el polo sur No encontraré ojos así como las que tienes tú Hoy de ti pasó en una mujer debajo de su camello Hubo un río de sal y un barco abandonado